En los debates electorales, que llamaba mucho la atención que les pareciesen muchos debates, dos, en los debates electorales hay una cosa que llamaron el minuto de oro, que son los políticos dando un discurso que dure exactamente un minuto. Vamos a poner esto en manos de alguna persona del público, vamos a elegir a una persona del público y si consigue hablar durante un minuto sin estar ni un segundo en silencio, si consigue hablar de lo que quiera durante un minuto se lleva 300 euros. Pero tiene que ser un minuto en el fin del tema que queráis para que veáis y tiene que acabar la historia igual que ellos acabaron porque tenían que dar un discurso y cuando el cronómetro iba hacia atrás, había un minuto, se acababa el minuto y ellos tenían que cerrar la historia. La historia tiene que tener sentido y tiene que durar un minuto. Muy bien. Y por favor... Venga, mano inocente. Revilla tarde, una y media, si quieres. Bueno, pero no, pero Revilla tendría problemas porque sería solo un minuto. Ya. Léelo tú que... Revilla, menos de cinco minutos, no se te pone. No. Iker Ungureán, yo creo que pone aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está Iker? Pero si levantaba la mano antes. Ya. Ya tiene pan. He matado a la supervivencia. Iker Presidente. Iker Presidente. Iker Presidente. Iker Presidente. No te proponemos ningún tema, tampoco te dejamos mucho tiempo para pensar, ponte aquí como si fueses un político y tienes un cronómetro. Yo te haré 5, 4, 3, 2, 1. Si paras durante un segundo, no te llevas la pasta. Si no paras ni un segundo a poder respirar, que respirar es menos de un segundo, ¿vale? Te llevas los 300 euros. ¿Preparado, listo, tiempo? 60 segundos. Vale. Este día es un día muy importante para nosotros, llevamos mucho tiempo queriendo venir a Hermiguero. Tenemos una amiga muy buena en común que a través de varios conocidos podemos llegar a estar aquí. Voy a contar el día de trabajo. Me despierto por la mañana, voy a sacar el perro, por la mañana muy rapidito, está en el parque y para no poder hacer mucho y todo, que vaya muy rápido, lo llevo a casa y voy a trabajar. Por la mañana estamos tomando en el bar un cafetito, muy tranquilitos, estamos haciendo tiempo, estoy trabajando en un taller mecánico que es mejor de Alcalá de Henares. Estamos en un polígono industrial estupendo, un bar al lado de nosotros estupendo, que da una comida importante. Es que no puedo hablar más. Entonces, total, por la mañana despertamos, tomamos el café, debatimos el día. Empezamos el día muy bien, debatiendo y estamos esperando que nuestro empleado de honor, que no llegue tarde y que no se quede más bien. Va a ser, ¿eh? 15 minutos por lo menos en el baño, además de todo esto, es un día estupendo, nos vamos de puta, perdón, estupendamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos, por favor, en las redes sociales. Gracias.